Soy Anela Rodríguez, soy coordinadora de servicios y tengo 14 años en ABB. Yo empecé como coordinadora logística y luego tuve la oportunidad de pasar al área de servicios como planner. Y se dio una oportunidad para dar soporte al personal de Suiza en Arequipa. Y así empezó este viaje de los servicios en campo y es lo que me trajo hasta acá. El primer reto ha sido ser la única mujer en el equipo de hombres y que tengan la confianza en mí para aceptar las decisiones que a veces tomo en ejecución para la mejoría del servicio. El segundo reto ha sido el trabajo propiamente en campo y minera. No es sencillo, es lidiar con climas extremos, con carreteras y eso lo hace retador en cada servicio. Yo le diría a las mujeres que van a iniciar una carrera STEM o en el rubro minero, que no le tengan miedo a los retos, ni a las locaciones, ni a las ciudades a las que les toque visitar y conocer. Que todo problema es una oportunidad y que tenemos la capacidad de demostrar de que somos valientes, que somos fuertes y de que podemos con todo. Para mí, ser una mujer imparable es ser aquella persona que es capaz de resolver problemas, ya sea en el ámbito laboral o en el día a día. Creo que cada día es un reto y todas tenemos la capacidad de solucionarlo o buscar las formas de solucionar. Y pedir ayuda si es necesario, eso no nos hace menos personas, eso nos hace más valientes. Gracias por ver el video.